Solo por las calles del olvido debo andar medio perdido Pero no me sé buscar, desearía tanto que me puedas Ya me la vas sola con la vida, no llegaba, yo me iba, no te dejo de mirar Desearía tanto que me puedes Quiero escapar, quiero dejarte en mi pasado La ciudad no me permite en el sol Y si no me encontrás y será que mires al mar Yo estaré mirando en otro lugar Leo la borra de mi pasado, dice que tenga cuidado Yo no me sé cuidar, desearía tanto que me puedes Yo quiero controlar todos mis actos, sé que tengo poco tacto Yo me puedo controlar, desearía que no me controles Quiero escapar, quiero dejarte en mi pasado La ciudad no me permite en el sol Y si no me encontrás y será que mires al mar Yo estaré mirando en otro lugar Yo estaré mirando en el sol 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 ¡Suscríbete al canal!